San Roque acogerá nuevamente uno de los tentaderos de Becerras organizados por las escuelas taurinas de la provincia de Cádiz. Será el sábado 5 de noviembre a partir de las cuatro y media. Se trata del tercero de los cuatro espectáculos clasificatorios para la gran final, que se celebrará el 20 de noviembre en el puerto de Santa María. Colabora la Delegación Municipal de Fiestas que dirige el Edil Antonio Navas. Participan en este ciclo de tentaderos las escuelas taurinas de Campo de Gibraltar, Algeciras, Chiclana, San Fernando, Jerez, La Línea, el puerto de Santa María y Ubrique. Las reses que se lidiarán serán de Salvador Gavira, excepto en la final, cuando se torearán Becerras de Salvador Domecq, participando alumnos que escogerán los profesores de cada una de las escuelas. En el coso sanroqueño participarán Jesús Ramírez, Daniel Tejada y Francisco Delgado, de la Escuela Taurina Rafael Ortega de San Fernando. Alejandro Cano, Manuel Ramírez y Diego Pérez, de la Escuela Taurina Linense. Manuel Caro, Manuel Vera y Antonio de los Reyes, de la Escuela Taurina de Jerez. Y Clavijo, Salvador García y Francisco Fernández, de la Escuela Miguel Mateo Miguelín de Algeciras.